El PSOE llevará al Pleno Municipal de este viernes una proposición para que se anule un convenio que no se ha hecho público sobre la cesión del servicio de recogida de basuras a Acuajerez y por el que la empresa privada se quedará con el 3% de beneficios. La portavoz municipal, Miren Alconchel, no entiende cuál es la motivación de este cambio y pide que se restablezca el servicio que ya ejercía Jereisa. Solicitando que se anule este el convenio para la recaudación de las cuotas de la tasa por el servicio de residuos urbanos y otros cánones y recargos por Acuajerez y, además, que se encomiende a Jereisa todo el proceso de recaudación de la tasa por el servicio de residuos urbanos y otros cánones y recargos. Tenemos que decir que, por ejemplo, lo que va a perder el ayuntamiento de recaudación de la tasa equivale, por ejemplo, al coste de otros servicios tan necesarios como el de ayuda a domicilio, por ejemplo. Una cantidad semejante va a quedar en manos de una empresa privada cuando este ayuntamiento tiene de sobra los recursos, los instrumentos para llevar a cabo su recaudación con toda normalidad y a coste cero, repetimos, a coste cero. Nos preguntamos qué interés se puede tener en beneficiar tanto a una empresa privada, a cuál y a qué interés hay, en vaciar de contenido a las empresas privadas, en perder los recursos y en dejar que fondos públicos acaben en manos privadas. Por otro lado, los socialistas celebran una proposición relativa a los criterios de aplicación de la ayuda de 1,6 millones de euros del decreto de exclusión social de la Junta. El PSOE propone para los desempleados que los trabajos se realicen cerca del lugar de residencia de los beneficiados de la zona norte y sur, sobre todo. Que se colabore con las ONGs de la zona, que la duración de los contratos sea proporcional a la carga familiar en cada familia, a mayor número, más meses de contrato, y que se atienda con especial interés a discapacitados y víctimas de violencia de género. Otra propuesta sería evitar el pago de Libia a los afectados por los desahucios y subvenciones del 100% de dicho impuesto, así como una última contra la reforma de la Administración local del Gobierno, para que no merme los servicios referidos a políticas de igualdad.